La feria laboral, como veníamos diciendo, es un evento de primerísima importancia y para ello han tenido que utilizar los diferentes estamentos a propósito de vincularlos. Marlin Esther Carrillo Mendoza, artesana de alumbrado público, se va a referir también a la feria laboral. ¿Cómo está su trabajo? ¿Qué están haciendo para garantizar el alumbrado público? Mi nombre es Marlin Esther Carrillo Mendoza, artesana de alumbrado público. Bueno, ¿cómo se vincula usted a esta oportunidad que le da la Administración de la Alcaldía de San José de Cúcuta y alumbrado público? Por medio de una asociación. La presidenta de la asociación inscribió a unas mamitas para poder venir acá a participar de esta gran oportunidad, como lo es lo alumbrado público que toda familia espera para su final de año. Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo, sus compañeras, sus compañeros? Ha sido un trabajo muy chévere porque entre todas venimos a trabajar, estamos muy enfocadas en lo que tenemos que realizar, tanto en el desarme de las instalaciones como el armarlas, decorarlas. Ha sido un proceso muy bonito porque entre todas compartimos y ya hemos sacado lo que tenemos que hacer. ¿Usted es madre cabeza de hogar? Sí, soy madre cabeza de hogar de un niño que tiene tres años. Bueno, el alcalde habla de poder ampliar estas oportunidades para buscar a través de un espacio, poder seguir elaborando esta clase de artesanía, si puede, la vender a otras ciudades del país. Sería muy bueno ya que pueden contratar a muchas madres las cuales les gustaría seguir trabajando, porque el hecho no es quedarnos ahorita centrados, sino seguir trabajando y haciendo lo que nos gusta, porque este trabajo nos gusta y nos podemos esparcir con más personas, las cuales compartimos, aprendemos muchas cosas, como el tejido. Son cosas muy bonitas en este trabajo. Bueno, me imagino que el día de la inauguración del alumbrado navideño, usted va a salir con su familia a disfrutar de lo que hicieron ustedes. Claro que sí, porque como todo cubuteño, lo que nos gusta es la Navidad. Esperamos esta época para poder un momento de esparcimiento con nuestra familia y poder compartir con ellas en esos sitios, conocer alumbrados las instalaciones y qué más que somos las que nos realizamos, el procedimiento de esas estructuras.